Hola gente, bienvenidos a mi canal Frankie Monkey Channel Este video es diferente a todos los que he estado haciendo porque es un video donde creo que me voy a poder abrir un poquito a ustedes tanto familiares, amigos y todos los que me están siguiendo acá y mis redes sociales porque les quiero contar que hace 15 días o 20 días tal vez he tenido como la experiencia más difícil que he podido vivir en mi vida y esa la voy a compartir con ustedes en este video Este año posiblemente he vivido las experiencias más difíciles de mi vida Bueno, para empezar les comento que no lo había hecho público pero mi esposa y yo estábamos esperando un bebé y cuando ya me di cuenta de la noticia, créanme que como no me lo esperaba sí me aturdí un poquito con la noticia que iba a ser papá y no lo había hecho público por el hecho de que nos habían dicho que no podíamos hacer público eso porque los primeros tres meses son los más riesgosos en un embarazo aún así cuando empezamos a visitar a la doctora por el control de ese embarazo en una de esas visitas escuchamos el latido del corazón del bebé que venía en camino y eso creo que me cambió bastante mi percepción me cambió mi vida, también la de mi esposa obviamente que estoy hablando de un plano del plano de qué se siente ser padre porque una madre, el amor de una madre es algo que un hombre creo que nunca lo vamos a poder descubrir porque es algo especial que solo tiene la madre pero aún así a mí me cambió bastante y créanme que sentí ese amor inexplicable que puede tener también un padre como a los dos meses y medio yendo a estas visitas con la doctora nos dimos cuenta lamentablemente que el bebé ya no estaba viviendo y obviamente que tuvimos que esperar un periodo de tiempo tuvimos que hacer también bastantes exámenes para que pudiéramos estar seguros que el bebé no estaba con vida y créanme que esa noticia nos impactó tanto bueno, me impactó a mí bastante por el hecho de que es algo muy difícil de comprender y en ese momento como que muchas cosas también vinieron a la par por ejemplo a mí en el caso específico se me arruinó el carro también estuve con COVID me hice el examen del COVID y salí positivo tuve que estar aislado gracias a Dios que ya tenía contenido para mi canal ya había hecho entrevistas con mucho tiempo ya las había hecho con mucho tiempo de anterioridad y eso me ayudó bastante para tener contenido en mi canal cuando estuve con COVID obviamente que no salí porque fui responsable y me agilé en mi casa mi esposa también estuvo lejos de mí por el bebé y aún así en esos días recibimos esa noticia entonces son cosas que como les repito son difíciles de vivir y que cuando te pasan te das cuenta que no te puedes explicar por qué cosas como esas te pueden suceder y de hecho los que me conocen saben de que yo vengo de un hogar evangélico y créanme que era muy difícil también para mí entender por qué a veces Dios permite cosas como estas y de hecho oramos también le agradezco a mi abuela y mamá que estuvieron presentes y estuvieron orando a mi suegra también estuvimos orando todo el tiempo para que también Dios hiciera un milagro pero aún así además de que uno pueda sentir que que con las oraciones uno puede tocar el cielo aún así Dios es tan sabio que Él decidió llevarse al bebé entonces muchas fíjense que todo esto también me he abierto a ustedes tanto a mi familia a mis amigos y a todos los que me siguen he hecho este video porque no saben lo difícil que es pasar por una digamos una mala racha o un estado de prueba no sé cómo lo pueden decir cómo lo podemos definir pero es bien difícil poder darle explicaciones a todas las personas individualmente en ese momento a veces lo que menos querés es estar con un amigo y explicarle todo paso a paso porque realmente hay cosas que solamente uno lo sabe y en ese momento pues yo lo que a veces hago es aislarme por el hecho no es porque sea egoísta no es porque sea mala onda no es porque es simplemente porque necesito en este momento necesitaba un espacio para poder incluso digerir todo lo que a veces te pasa en la vida entonces para todos mis familiares todos mis amigos que les conté un poquito de esto pues esto que me ha pasado a mí yo sé que también le está pasando a muchas personas tanto creyentes o no creyentes y y en ese momento pues también la fe de uno es probada porque yo creo creo un Dios que hace milagros pero también sé que esta vida es solamente un periodo donde vamos a estar acá y y nuestra esperanza es poder conocer a Dios entonces si Dios decide en un momento determinado llevarse a un angelito o a un niño que que está naciendo porque de hecho los creyentes creemos en eso que Dios nos forma de serpiente de la madre y esa alma pues no la conocemos con mi esposa pero tenemos la esperanza que la vamos a conocer en un futuro y esa creo yo que es la fe máxima que podemos tener que a pesar que las cosas no salgan como nosotros queremos y a pesar que decimos que tenemos fe y que solo por medio de la fe podemos mover la mano de Dios a pesar de eso también reconocemos que Dios es el único que puede tomar decisiones definitivas como esa y en un momento también créanme que a pesar de todo dolor que he sentido con mi familia he sentido también la paz de Dios he sentido que Dios está con nosotros que Él me ha hecho hacer sentir su presencia en mí y eso me ha dado mucha paz y mucho mucha alegría a mí a mi familia y a mi esposa sobre todo porque son momentos muy difíciles a veces como seres humanos queremos tener una respuesta a todo y queremos decir te pasó esto por esto y esto y esto te pasó esto por lo otro pero realmente yo creo que solamente Dios sabe por qué de las cosas y a veces hasta nosotros hasta yo pude haber preguntado a Dios por qué aún así Dios es tan bueno y tan misericordioso y tan sabio que solamente Él sabe por qué y posiblemente en un momento lo voy a poder entender pero en este momento tal vez no entiendo muchas cosas y aún así mi fe debe estar fuerte creyendo en que Él tiene lo mejor para nosotros y posiblemente no sea el mejor cristiano pero creo que estas cosas también te fortalecen como persona y como hijo de Dios y créanme que como les digo a veces en estos momentos es bueno tener un espacio para poder soportar las cosas que uno tiene que soportar y por eso mismo no no le he contado a nadie de mi familia ni mis amigos todo esto por el hecho de que no me he sentido del todo bien en un momento también creo yo que la gente como les digo van a tener respuestas todos tenemos respuestas y todos podemos decir esto pasa por una cosa pero yo creo que este camino también es algo como bien de Dios y nosotros entonces solo Dios en un momento creo yo que nos va a poder decir si es que Él así lo quisiera el porqué de las cosas y si no es así igual nuestra fe tiene que ser fuerte gracias a Dios que ya también salí negativo de COVID yo creo que ya puedo salir tranquilamente hacer videos obviamente cuidándome gracias a Dios que esa etapa de COVID pues realmente yo no sentí nada no tuve ningún síntoma al contrario me sentía con energías pero estuve 15 días encerrado en el lugar donde vivo también mi esposa ya está mejor gracias a Dios ya digamos que podemos hablar de este tema abiertamente pues al inicio nos costaba pero ahora creo que ya es es algo que que podemos hablar y realmente este video no lo créanme que no lo he hecho con la intención de hacerme la víctima de hecho ustedes saben que este año mi hermano mayor también tuvo un problema de salud de un derrame que casi se nos muere y a pesar de eso hemos estado ahí como familias fuertes siempre pidiéndole al Señor que Él nos ayude que Él nos nos dé fortaleza mi mamá mi familia mi abuela como les repito es fácil a veces creer en Dios cuando 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 todas las cosas van bien pero pero cuando las cosas no van tan bien o como uno se espera también es el momento para que podamos creer que Dios lleva las cosas tiene todo bajo control tiene todas las cosas en sus manos y este video como les digo lo hago también en homenaje a ese ser que no pudimos conocer a ese hijo que yo sé que está en el cielo que espero un día poderlo conocer y hijo o hija verdad ya teníamos los nombres y realmente este video lo hago también en homenaje a ese ser que no pudimos conocer y que en un momento pues lo vamos a llegar a abrazar y a conocer como padre como madre y que también nos ha dado digamos la primera experiencia de que es sentirse ser papá y ser mamá que es una experiencia bien bonita yo no me la esperaba no la estaba buscando no la estábamos buscando pero ese ser nos ha abierto esa posibilidad de ser papás así que por ese niño o niña que está en el cielo que nos está esperando le dedico este video con todo mi amor con todo mi amor le dedico este video y a toda la gente que nos 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 quiere nos ama nos apoya pues igual dale gracias por por todo el apoyo a todos los suscriptores que me están conociendo también le doy gracias y este video también es para poderles decir con todo mi corazón gente no perdamos la fe en ningún momento a pesar que te puedan criticar a pesar que te puedan decir cualquier cosa porque no encajas en un mundo digamos cristianamente perfecto aún así que tu fe nunca desfallezca y seguir siempre adelante porque Dios es quien nos tiene con vida hasta el día de hoy y Él quiere que sigamos adelante ese es mi mi mensaje también para este video y bueno cerrando también esta pequeña etapa teniendo un duelo dentro de nuestros corazones igual este vamos a hacer vamos a intentar hacer nuevos videos nuevas locuras para para ustedes y se le agradece mucho todo el apoyo y todo el amor hacia mi y mi familia así que muchas gracias gente por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en una próxima oportunidad nos vemos en una próxima oportunidad Gracias.